En la Escuela de Comunicaciones del Ejército Nacional, ubicada en Facatativá, Cundinamarca, se realizó un concurso de robótica en el que se evidenciaron las capacidades de esta valiosa arma. La exhibición de este prototipo, ideado por los estudiantes de la Escuela de Comunicaciones del Ejército Nacional en Facatativá, Cundinamarca, abrió el concurso de robótica, que también contó con la participación de jóvenes bachilleres y universitarios de la región. Cumplido el primer reto, el paso siguiente fue dedicado a la domótica, la ciencia o el conjunto de técnicas que se dedica a automatizar una vivienda, que integran la tecnología en los sistemas de seguridad, gestión energética, bienestar y comunicaciones. En este caso, a través de un celular se maneja el vehículo y se abre la puerta del garaje para que éste pueda ingresar a la casa habilitada. Una vivienda en la que también se pueden prender o apagar las luces de las diferentes habitaciones de manera remota. Esto le aporta a nuestras fuerzas militares en que uno puede desarrollar un software de acuerdo a las necesidades en un batallón, puede ser un batallón de provincia o un batallón que esté acá en una ciudad principal. La exhibición de los robots que se dedican a pelear en un pequeño espacio sin dejarse sacar de la pista, conocida como sumo y sumito, fue la antesala para la gran prueba de las competencias de Robotics.com. En este concurso de seguidores de línea, lo primero que hacen los participantes que en medio de su formación han creado estos vehículos es calibrarlos de acuerdo con la pista. El reto de estos seguidores es avanzar por la pista lo más rápido posible, mostrando toda la pericia necesaria, aprovechando la buena interacción de todos los componentes que han ido armando poco a poco en el laboratorio como parte de su formación como tecnólogos en supervisión y mantenimiento de equipos de comunicación y cómputo. Abrir un espacio para que nos conozcan a nivel nacional e internacional, mostrar que nuestro ejército con la Escuela de Comunicaciones prepara muy bien personal y para desempeñarnos en cualquier área afín a las tecnologías de la información que es lo que nuestro mundo se está moviendo hoy en día. Como si revivieran esos años maravillosos de la infancia y la juventud, en que todo era juego, los alumnos de la Escuela de Comunicaciones participan en los preparativos de esta carrera, en la que la puesta a punto es fundamental para lograr los mejores resultados. ¿Has fijado el cámara? ¿Puede que no me quiera la calibración? En medio de los ajustes previos a la competencia, no faltan los accidentes entre los mismos competidores o las salidas de pista por el exceso de potencia y poca adherencia, por lo que hay que estar limpiando la pista para eliminar los residuos de polvo que dificultan la consecución de buenos tiempos. Finalmente, y hechos todos los ajustes, los vehículos logran el rendimiento esperado y contabilizando los mejores tiempos, tomados milimétricamente, se empiezan a vislumbrar los ganadores. Uno de ellos, el cabo primero Luis López, quien con su Faster 20, logró uno de los mejores registros tras un arduo trabajo para tener a tiempo su seguidor de línea. Dos motores de 600 RPM, está compuesto por un puente H, el Arduino Uno, que es como la que guarda la programación y el que da la orden al carro en general, que es lo que tiene que hacer, y un sensor digital de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sensores. ¿Esto qué le aporta a ustedes en su formación? Pues principalmente en el aprendizaje de la programación con el sistema Arduino, que básicamente funciona para, sirve para muchísimas cosas en la vía de la electrónica. Conciencia, dominio y vigilancia, además de actividades lúdicas como esta, la Escuela de Comunicaciones del Ejército Nacional sigue adelante en la formación de los mejores hombres y sus mejores capacidades para ponerlas al servicio de todos los colombianos.